hola que tal bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien y pues en este vídeo vamos a hacer una tarjeta de helado o para que les diga si la personalicen como quieran empezamos el vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado muy bonita y que les haya dado más ideas para hacer otras tarjetas. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.